... Todas lo son. O sea, decir que esta lo es y presuponer que las otras no lo han sido, no es así. Porque trabajamos a partir de nuestra propia sustancia, de una forma muy, muy... Cuanto más hondo bajes, más verdadera es el trabajo. Eso ya lo sabemos desde hace tiempo. Entonces es una forma de autorretrato, como lo es tu cara, como lo es tu letra cuando escribes, como lo es tu tono de voz. Todo lo que hacemos es un autorretrato. Quizás sean de las primeras cosas que yo hago, que se pueden llamar, que se puede decir que tienen un carácter, digamos, de creatividad. Es decir, que yo ya empezaba a atisbar cuál era mi mundo, qué era lo que yo deseaba hacer. Yo he dejado muchas obras, digamos, inacabadas. Yo el concepto de acabar nunca lo he entendido muy bien. O sea, ese hecho que en otras épocas estaba muy claro, yo no lo veo tan claro. Hay trabajos donde estás más tiempo volcando cosas, volcando la tarea, se hace más densa y el resultado es más rico. Es una experiencia muy interesante, si la puedes soportar, porque es muy fuerte ver, no sabes lo que va a pasar, si lo que ves te va a gustar, si hasta que no ves las cosas no sabes lo que va a pasar. Por ejemplo, a mí hay algo que no me gusta de este cuadro y si fuera mío, yo lo tocaba. Era quitar esta velita blanca, quitarla y quitar esta ciudad y dejar la señora, o sea, la señora dormida, semidesnuda y los elementos básicos son lo suficientemente potentes como para no necesitar todo ese aderezo. Estaba yo recién casado con Mari y la pinté a ella y yo a ella la he sabido encontrar muy bien cómo trabajarlas, la he sabido situar muy bien siempre, pero con la figura mía me atasqué, empecé a cambiarla de posición y me irritó tanto las dificultades que lo tapé. Y hace como tres o cuatro años, quizá menos, yo recordaba todo lo que había pasado, la tabla andaba por allí rodando, con una pintura de Mari, empecé a rascarla, empecé a rascarla y ha aparecido esa pintura. Es una obra muy coherente, muy seria, es la obra de toda una vida, que es una obra que impacta muchísimo, que transmite muchísimo, que tiene un poder de comunicación enorme.